Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el Team Yatis y hoy la aventura que teníamos por ahí que hacer eran los naranjos y la onda baja pero como se pueden dar cuenta, miren con este clima mucha nerlina, mucha lluvia no pudimos llegar hasta la onda baja nosotros quedamos aquí en la onda alta como siempre, hoy ando con mis compañeros de ruta Carlos, ¿quién? Hoy está lloviendo aquí demasiado cuando llegamos aquí a la onda alta empezó a lloviznar, pensábamos que era solamente una llovizna, pero no miren como se puso el clima ya lleva prácticamente hace una hora y no va a escampar, miren como se ve todo y bueno, espero que disfruten el video, ya grabamos todo prácticamente, lastimosamente no llegamos a la onda baja que era el lugar a donde íbamos a llegar como destino pero estamos aquí y ya hablamos aquí con el dueño de la casita donde nos estamos quedando y nos permitió quedarnos acá y acampar y pasar la noche bueno, espero que se queden hasta el final del video lo disfruten mucho le den me gusta y se suscriban a nuestro canal chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? No me conoces. Si dormiste es a la vez en la carpa mía. ¿Qué pasa contigo, loquito? Aquí está la carpa de los muchachos de Miguel, ya la están terminando aquí, se están desarmando. Por aquí está Don Gatti, tengo que venir a ayudarlos, porque estoy haciendo este video rapidito. Aquí vamos a hacer cafecito. Y bueno, aquí están las bicis, se quedaron gallines, las dejamos así y ya casi arrancamos de nuevo para varines. Aquí están las gallinitas. Aquí está mi hijito, que anda conmigo. Él durmió al lado de mi carpa. Allá está el gallo. Allá está el gallo. Allá está el gallo, no se ve muy bien. Vamos a ver si llego y no sale corriendo. Es muy asustadizo. Vienes conmigo, bebé. Miren cómo está esto por aquí, muy lindo. Hoy el clima es otro. Miren. Sí. Por allá va el gallo huyendo. No voyas. Salió corriendo. Y bueno, miren cómo está por estos lados aquí. De lindo. Y aquí está mi amiguito, que sigue conmigo. Ven, ven, ven. Ven. Hola, mi amiguito, que no tiene gallina. Vente. Venga. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corre. Corre, gallina, tú también. Vamos a correr, tirar la gallina. Corre, gallina. No huyes. Y aquí está el perrito que anda conmigo, precioso. Bueno, ya son las 7 de la mañana. Ya estamos listos. Falta recoger los qué. Bueno, nada. Ya se están terminando de colocar los cascos, los muchachos. Ya estamos listos. Aquí está Grati. Aquí están nuestras bicicletas. Y allá están los muchachos. Bueno, ya toca partir porque vamos hacia allá. De nuevo. Y aquí está. Y allá están los barrios. Y allá está. Y allá está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, los que nos conocen saben que nosotros amamos el agua así de las montañas y ahorita nos vamos a dar otro baño porque ya no metimos, pero para que ustedes vean nuestras caras. Aquí vamos. Justo cuando estábamos grabando, Carlos está detrás de nosotros y casi se cae. Agárrate la piedra. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos llegamos, ya estamos aquí en la cochinilla, aquí da Don Gatti, Miguel y Carlos van adelante, ya hemos salido ya prácticamente, y bueno ya salimos, voy a grabar aquí la salida de la cochinilla. Gracias por ver el video. ¡Maria! Y bueno, espero que disfruten el video, no olviden suscribirse al canal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.